Vamos a bailar, se llama Mixon Hidero 2022 Tus jefes no me quieren porque soy bien borracho Vamos a bailar, y esta vez La máxima impresión musical Y hay viernes y bajos de Acapulco Y a lo oscuro Hace la pista Yo sé que usted no se quiere Y yo me voy a ti y me salgo a beber A la silla Yo sé que yo soy un gato que Diego Y que me busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Y se te siente yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no sabe que yo a ti te amo, te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar ¡Arriba! Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Oh, my love, nada ni nadie nos va a separar Soy un vago, un vago, un vago, un vago Y a lo oscuro, llego Y a lo oscuro, llego Soy la cumbia, sonidera Sonidera Debo resignarme aunque no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Que era mi amigo Pues ya no lo ves ¡Cumbia! ¡Eso es para Bernal! ¡Muévete! De los mejores vaquizas de Acapulco Guerrero Bernardo Contreras ¡Báinala! Para Producciones ¡Bien! De los mejores vaquizas de Acapulco Guerrero No te extrañaré Quédate con él De los mejores vaquizas de Acapulco Guerrero Él es vaya bien Tú que magiciosa Ya no lloraré ¡Morena! De los mejores vaquizas de Acapulco Guerrero Se les vaya bien Se les vaya bien Se les vaya bien Tú que magiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que magiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Sonido La voz duro llegó La voz duro llegó Con la cumbia sonillera Sonillera Para Producciones ¡Apoquí! ¡Apoquí! Y para toda mi gente de Puerto Marqués ¡Arriba Puerto Marqués! ¡Ésele! Para toda mi gente que trabaja en la playa ¡Vaya palmita! ¡Muévela! Para Amiga Pau ¡Muévete Pau! ¡Muévete Pau! ¡Arriba Paulina! Los mejores masajes Lo mejor Para tu cuerpo ¡Muévete Pau! ¡Salúdame! ¡A la pulguita! ¡Saludos! ¡Para la gente de Dragos! Y quiero saludar ¡A los Chilangos! ¿Dónde están los Chilangos de Puerto Marqués? ¡Arriba los Chilangos! ¡Arriba los Chilangos! ¡Vaya Chilangos! ¡Venga! Haciendo los pasitos ¡Y para la mejor mesera De Puerto Marqués Y la mejor mesera de Puerto Marqués Doña Doña Doña, Doña, Doña ¡Echa en el papo! ¡Estrenando! ¡Estrenando! ¡Venga con las manos arriba! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Uy! 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 ¡Pedro pecho morena! ¡Se van a salir! ¡Se van a salir! ¡Ay, niños! ¡A huy, huy! ¡Un poxolito! ¡A huy, huy! Venibaila miruma jajaja, venibosa miruma jajaja, los tambores suegesan a sonar, cuando baila miruma jajaja, venibaila miruma jajaja, venibosa miruma jajaja, los tambores suegesan a sonar, cuando baila miruma jajaja. En Acapulco, en la costera, en la banqueta, jajaja, baila chilango. Como baila, como goza, con mi ritmo es otra cosa. Como baila, como goza, con mi ritmo es otra cosa. Chachacha, 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 chachacha. Y esa es la máxima expresión musical, la alternativa joven de Acapulco, Corriado Oscuro. Milibaila miruma jajaja, 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 los videos, Mendoza, los videos. Esa pantalla, esa pantalla Sa, 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 sa Superrequipo, superrequipo Y el salón A los arrechos de la cumbia Muy bueno A el Charmin Charmin Cabezota de estos bajos Vente Hey Eres una juana ¡Uuuh! Puro movimiento Y sal, y sal, y sal Sa, 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 sa Vuelve la bandidora Mami Vuelve tu cuchiguchi Vuelve la bandidora Mami Vuelve tu cuchiguchi Vuelve el Chaco Peludo Vuelve el Chaco Peludo Vuelve el Chaco Peludo Vuelve el Chaco Peludo ¡Vuelve! Gracias.